No sé qué decidiste pero yo firme estoy Que a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso va a estar Que esperas no te pongo condición, yo te amo Y quien te habla si es mi corazón enamorado A veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Y aunque sea escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Y aunque sea escondidas pero que ni viva Yo se bien perdería la razón sin ti vivirás Y aunque sea escondidas corazón Échale huevo Estilo Estilo Que a tu amor no voy a renunciar Que esperas no te pongo condición, yo te amo Y quien te habla si es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Y aunque sea escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Y aunque sea escondidas pero que ni viva Yo se bien perdería la razón sin ti vivirás Y aunque sea escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Y aunque sea escondidas pero que ni viva Yo se bien perdería la razón sin ti vivirás Y aunque sea escondidas pero que ni viva